Mauricio Hernández, regidor del ayuntamiento. Señor, los recortes del gobierno del estado en relación a tres subsecretarías y una guardería en la ciudad capital del estado. El gobernador ha anunciado diferentes decisiones en materia administrativa y orgánica del organigrama del gobierno del estado, justificando o argumentando ciertamente una restricción de recursos que no solamente sufre el gobierno del estado, que también estamos sufriendo los municipios en materia de una nueva forma de entender el pacto fiscal a nivel federal. Hay recortes importantes de recursos que están sufriendo las 32 entidades y los más de 2.400 municipios. Y en ese sentido, el gobernador ha diseñado una estrategia de reestructura al interior de su gobierno para generar economías desde el punto de vista burocrático y poder entonces tener mayor disponibilidad de recursos para otros fines. A mí en lo personal me preocupa la desaparición del INIFEC y su adición a SICOM, porque los procesos de validación de las obras públicas que realiza el municipio en materia de infraestructura educativa son validados por el OINIFEC y no necesariamente han fluido de manera rápida estas validaciones. No sé si al pasar ahora y concentrarse estas actividades a la SICOM, los procesos sean aún más burocráticos y ello pueda obstaculizar más el trabajo que hacen los ayuntamientos en materia de coadyuvar a través de nuestros planes generales de obra con la infraestructura educativa, por un lado. Por otro lado, pues sí el tema de la guardería del DIF me parece que tiene implicaciones sociales muy importantes, más aún cuando sabemos que también la política de guarderías a nivel federal ha cambiado y que hoy diversas madres no encuentran la forma de poder dejar a sus hijos resguardados, bien cuidados en instituciones de confianza para que ellas puedan llevar a cabo sus actividades laborales. Juan, entonces me parecen decisiones muy complicadas que está tomando el gobierno del Estado. Es cierto que responden a una realidad en materia de restricción financiera y habrá que estar vigilantes de cuáles son finalmente las implicaciones y las consecuencias que van teniendo en la operación diaria del gobierno y, por ejemplo, en el caso de las guarderías, en una dinámica social que puede no ser benéfica. Bien, señor, en este sexenio, ¿cuántos préstamos ha solicitado el gobernador del Estado? Me parece que por más de 5 mil millones de pesos cada uno de ellos. ¿Cuántos son? Han sido dos y se han venido licitando en diferentes tramos por diferentes cantidades. Finalmente, el Congreso del Estado le ha aprobado dos endeudamientos alrededor de 10 mil millones de pesos y que han venido contratando o licitando en diferentes tramos, lo cual se ha dicho desde el gobierno del Estado que se ha invertido básicamente en materia de infraestructura, en materia de inversión pública. ¿Por qué eso está para dudarlo? Son datos que finalmente deben de ser públicos, deben de ser auditables y que en su momento la información tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos y de cualquiera que quisiera revisar el destino de esos recursos que efectivamente comprometen en el futuro hacia pagos de capital y pagos de intereses que finalmente provienen de los impuestos que pagamos los guanapuatenses. Gracias por ver el video.